¡Hola, hola! Soy Seba Restrepo, el profe, y les doy la bienvenida a mi canal de EDUC ACCIÓN y Pedagogía. En el presente capítulo de Recursos Digitales les tengo una herramienta denominada o llamada Skype, una herramienta que permite hacer videoconferencias y albergar hasta 50 personas en esta revolución del siglo XXI. Así pues que ¡Conectados! ¡Vamos, vamos a ello! ¡Hola, hola! Soy Seba Restrepo, el profe, y les doy la bienvenida al tutorial de Skype. Lo primero que vamos a hacer es testear en el navegador predilecto Skype. Seguidamente nos va a aparecer una URL como primera opción. Vamos a darle clic allí. Automáticamente nos abre una ventana en la página principal de Skype. Allí lo que vamos a hacer, y se pueden hacer dos cosas a la misma vez. Una de las cosas es que ustedes pueden descargar Skype para que quede en su ordenador o en el dispositivo que están utilizando. Otra es aquí, donde dice, en el botón donde dice Iniciar Sesión. Ahí le pueden dar clic y lo que hace es que aparece o mi cuenta o utilizar Skype Live. ¿Qué se sucede? Ustedes deben de tener una cuenta Hotmail para entrar con Skype. Yo ya la tengo, entonces lo que voy a hacer es utilizar Skype Online. Le doy clic ahí en el botón y miren, él me pide una cuenta Hotmail o Outlook. Le doy Siguiente al botón y le doy Siguiente a Iniciar. Automáticamente, él abre la ventana y la interfaz de Skype. Es una plataforma muy sencilla de manejar y se van a dar cuenta que no tiene ninguna complejidad a la hora de desarrollar una videoconferencia. ¿Qué sucede? Aquí puedo tener dos cosas a la misma vez. Una, voy a enseñarles una como si yo fuera el anfitrión. Lo primero que debo hacer es darle aquí donde dice Reunión. Le doy a la calamarita y automáticamente él lo que hace es generar una reunión. Miren, muy sencillo. Ahí en la ventanita donde hago la reunión me va a aparecer un botón donde dice Compartir Invitación. Ahí lo que yo hago es compartir mi invitación, le hago copiar vínculo y me puedo ir. Para el correo electrónico, en este caso Gmail, testeo el nombre del estudiante e ingreso el link que me generó Skype para hacer la invitación. Una es esa. O la otra es iniciar una llamada e invitar a las personas. Hago una llamada. Ahí está. Y lo que hago acá en la parte superior hay un botoncito. Yo le doy click a ese botoncito y lo que hago es buscar a una persona. En este caso voy a buscar a Diana, que es mi esposa. Le voy a dar click y le doy agregar. En este caso, ella va a estar agregada y le va a empezar a hacer una réplica al teléfono, como si la estuvieran llamando Skype. ¿Qué tiene que hacer ella? Simplemente hacer el proceso de contestar y empieza la videoconferencia con el profesor en este momento. Vamos a ver. Ahí está. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Espérame, yo cierro micrófono. Hola, Diana. Hola. Hola. ¿Me escuchas? Y hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Diana, ¿cómo fue el inicio del proceso de Skype? Simplemente es contestar como una llamada común y corriente. El celular timbra y hay una opción y uno le da ahí a la camarita y se ingresa. Ok, Diana, muchas gracias, como siempre, por estar conectada, por hacer parte ahí de modelo en todos los tutoriales que hace el profe Sebas. Un abrazo y feliz día. Vale, chao. En este caso, Diana quedó conectada con el link que yo le mandé como invitada. ¿Sí o es? Muy sencillo. Ahora hay que mirar acá unos comandos que hay muy sencillos para manejar. Está el comando del micrófono donde si ustedes quieren darle voz y opinión a los estudiantes, le piden que lo activen y ahí como hizo Diana lo activó e hizo el comentario o la reflexión. Hay una biocamarita para conectar o desconectar la cámara y hay un teléfono para colgar o abrir la sesión, para colgar la sesión. Aquí hay un chat donde usted les da chat y aquí pueden hacer la parte de testeo con las personas. Hola, soy el profe Sebas. Y ahí empiezo la comunicación mediante el testeo. Otra de las funciones que hay que mencionar acá es que ustedes pueden tener una ventana flotante o una ventana como lo estamos manejando aquí en la parte superior. ¿Listo? Donde está enseguida el botón donde dice la invitación para Diana. La otra es compartir el vínculo de llamada como se los mostré ahorita. Aquí me sale el vínculo de llamada. Y por último hay tres punticos acá para configurar el audio y el video. Es una plataforma muy sencilla. Es una plataforma que alberga hasta 50 personas y muy sencilla de manejar. Otra forma de hacer el proceso muchachos, voy a terminar acá esta videoconferencia. Otra forma de hacer esto es acá donde dice nuevo chat. Yo le voy a dar ingresar al nuevo chat, nuevo chat grupal. Le voy a dar ahí a ese chat un nombre, conferencia. Le doy clic. Y lo que hace es que agregue a las personas. Nuevamente agrego a Diana. Diana Díaz. Y le doy listo. Él automáticamente crea una conferencia. Miren acá. ¿Qué tengo que hacer ahí yo? Agregar a todos mis estudiantes. Le tengo que decir a todos mis estudiantes que creen una cuenta en Outlook o en Hotmail. Y listo. Ellos me mandan a mí las cuentas y yo los ingreso. Como es una forma tan difícil yo ingresar a todos mis estudiantes. Le digo a ellos mejor que me agreguen a mí. Y cuando haga la llamada ellos me van apareciendo. Y automáticamente ya nos vamos conectando y haciendo la simetría en la información. ¿Qué puedo hacer yo cuando creo esta conferencia? Simplemente una vez creada la conferencia. Aquí ya estoy en la conferencia. Lo que hago es ir otra vez aquí en la camarita a hacer la videollamada. Le doy conectar. Otra vez. Mire lo que sucede. Me abre otra vez. Y lo que hago es acá sonar al grupo. Mire lo que sucede. Cuando le digo sonar al grupo estoy haciendo como una llamada a todos mis estudiantes para que se conecten. Ahí automáticamente le tiene que estar sonando el teléfono nuevamente a Diana. Ahí se conecta nuevamente Diana. Y listo. Vuelve a suceder lo que pasó ahorita. Diana muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Un abrazo. Eso es todo compañeros. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que trae Sky. Es una ventana. Es una plataforma para hacer videoconferencias que alberga hasta 50 personas. Y muy fácil de manejar. Así pues que conectados. Bye bye. Chau.